buenos días mi nombre es Javier Otero aquí estoy otra vez estoy levantado desde las 3 de la mañana como le dije siempre y se lo voy a seguir diciendo todo el tiempo las 3 de la mañana es donde el mundo está apagado calladito pero también es la hora del diablito vacilar y montarse como dicen los brujitos y las brujitas ok pues papito Dios me levanta a esa hora porque el sabe que hay demonios dándome la vuelta pero que pasa yo le digo esos demonios esas brujas esos brujos que ahí ven detrás de mi le cago en la madre al diablo anyway él sabe quien soy yo somos las gran putas perdóname Dios pero él sabe quien soy yo y yo lo traía a él y se desapareció me tiene un miedo cabrón y al pai mío peor bueno ese ya está por allá con él hace rato llamándose las pailas del infierno está como se dice el gusano que no muere lo está atormentando ahí lo tiene partido en una esquina en una jaula cae y va y le abre y le mete 40 palos para que crea porque a todos esos brujos y todo el diablo le vende sueños que le va a dar reino dinero le va a dar de todo y cuando usted muere viene y te coge allá abajo y ya tú sabes te parte como una vellana no voy a hablar de que te va a partir como una vellana porque no quiero seguir hablando malo pero mira diablito a esos que me envidian que me hacen hechicería que me hacen brujería que me han hecho amaje que tienen lazos que caban hoyos que son piedra de tropiezo me cago en tu madre la gran puta ese mal que me quieres hacer a mi hijo la gran puta se te va a virar para atrás y si quieres llegarme a mi vas a tener que sacrificarle a tus hijos vendérselos matarlos quemarlos echarte la sangre por encima la de tu hijo la de tu hija la de tu mamá la de tu papá la de tu abuelo la de tu abuela tienes que matar a todos tus ancestros para que puedas llegar donde estoy yo me cago en tu madre diablo apestoso te tengo atado te reprendo y te me paro encima te tengo debajo de mis pies apestoso como decía Gigi Ávila atento madre diablo apestoso tú y tu combo hasta sea la madre que los parió a todos y a las brujas hasta cagues en su madre puta a mí no me da miedo reprendo ese demonio anyway más diablo que yo hablarme a mí del monte del sol de todas esas mariconas donde está el diablo ahí si el país mío fue hasta esos sitios fue a Cuba a Venezuela cuando tú me hablaste a mí de si quieres te hablo de todos esos demonios que hay ahí pero ni te los voy a mencionar porque esos cabrones no tengo que mencionarlos esos vivían en casa cágate en tu madre ok después te los voy a mencionar los diablitos que tienen ahí que yo sé el nombre de todos ellos se emparcará yo tengo a Cristo en mi corazón yo morí el pavito como me decían en voz todos los panos míos la garza voy a tener las patas flacas pero el gelado lo empecé yo que hijo de puta son panos míos ya la madre que los parió ya saben quiénes son cantos de cabrones los amo cabrones oíste te quiero cabrón te quiero Cuba te quiero gordo tú sabes Maguki yo te amo cabrón todos son mis hermanos hijo de puta te acuerdas vamos a gelar con eso vamos a meternos en el combo vamos a meternos en el combo ese combo está cabrón ese es el combo que no se deja bueno el combo mío de Boston vete pa'l carajo garza te acuerdas el socio mío Julín te voy a contar la historia Julín Julín es del caserío de Covadonga oye yo soy un maniático yo soy un tipo y soy bien cabrón bueno cuando yo yo trabajé en Casa Esperanza y traje muchos adictos de Puerto Rico me llamaba el alcalde con el hijo ese cabrón Josian que el hermano de él lo mandó pa'ca va a hablar de ese cabrón tecato es la gran puta es la madre que lo parió hermano del alcalde de comerío de Josian Santiago no no es una porquería ese hermano tuyo es una porquería es la madre que lo parió la gran puta cabrón y otro cabrón más también ellos son de ahí de comerío el botón ese otro hijo de la gran puta me quedaron mal agenteé un cajo y todo y me jodieron pero son tecatos unas basuras unas cucarachas yo no tecatos pero yo un tecatos fino y de palabras como de huevos tengo los huevos ahí en mi sitio perdóname la expresión si Dios mío pero estoy el cabrón me prende oye le conté en el programa que hace Esperanza cabrón ya yo me había ido de ahí porque yo traje tanta gente de Puerto Rico y estos cabrones lo botaban por nada por un cigajillo una vez vino un y me botó uno suerte que yo todos tenían el teléfono porque yo los recogí en el aeropuerto los llevaba un dito y los metí a casa Esperanza ese era yo esos adictos locos conmigo eran asesinos yo traje lo más malo que había en Puerto Rico yo vací en los caseríos más nada te voy a decir hijo de puta están aquí la mayoría de ellos asesinos asesinos había uno que cuando me dijo eso mira yo tengo una consejera vieja me dijo chacho cabrón ya esta mierda va por cuánto ya anyway me dijo brother algún día vas a venir llorando donde mí una vieja ya consejera amiga mía tremenda tipa que Dios me la cuide y me la porté donde quiera que está no me acuerdo el nombre de ella porque yo tengo en la mente de ella que estoy volado loco por hacer una maldad estos come mierda siguen jodiendo loco por entrarle a ti como está hacia la madre que los parió anyway ya los gatilleros están aquí están ahí al lado le tengo a cada jato lo alumbran y yo loco por decirle suéltale el gatillo pero no tengo el gatillo aguantado hasta que hasta que no inventen yo quiero que toquen la puerta que se la voy a tumbar la tiro limpio los voy a coger los guajes y la tiro con la madre con la madre que los parió ok y no me voy a hablar de esas cucarachas con la madre que los parió están ahí cerquita anyway por eso que yo quiero que si cuando yo salga por ahí a repartir plomos se van ahí olvídate de eso caen en su madre vamos a hablar de eso este estaba hablando de que con la madre que los parió este perdóname Dios porque es que estoy chacho me tiene cansado ya papi este de que yo estaba hablando oh vamos a hablar del gordo y de los panas míos del combo de esos locos ok pues que hace esperanza pues me fui de ahí yo fui envidioso hace poco solicité para trabajar con ellos otra vez y quedaron de llamarme mira que profesionales porque ahora me dijeron que es un guille cabrón que ya no está Francisco Bajiente que ya no está Ricky Quiroga que era el que hizo el programa tú sabes ahora están ellos los tipos más inteligentes que hay en Boston están ahí vicepresidente el el que está segundo ahí es supuesto pana mío cabrón te voy a tirar al medio con guille a ti no pues ni te voy a mencionar tú sabes la cucaracha que tú eres y el otro cabrón también a la madre de los parió anyway yo no voy a trabajar con porquería como ustedes ¿sabes por qué? pues cuando usted vieron bueno usted sabe quién soy yo anyway y donde yo trabajaba y lo inteligente que soy ustedes son las porquerías hubieran aprendido conmigo yo te lo dije que la tipa que me entrevistó nunca me hizo esa pregunta a mí y yo me quedé esperando la pregunta entonces yo vine y le hice el trabajo de ella para que aprendan ¿sabes lo que le dije? le dije no en cinco años ¿dónde está el programa y qué se espera? porque ha crecido el programa y me alegro porque ayudan los adictos porque ahora el sistema cambió antes tú hablabas con los adictos y a mí todos me conocían y todo no te digo que estaba el hermano de la alcaldía yo le compré un code porque él vino y decía la alcaldía lo mandó para acá para no perder las elecciones ese otro cabrón más que lo que hace es pintar el pueblo pintar las aceras y eso y allí no hay nada todo el mundo tiene que emigrar a trabajar afuera ¿ok? la verdad es mierda a mí niñeta ese pueblo yo lo conozco más que tú cante zángaro cante bobo cago en tu madre también después me lo encuentro en la muerte de mi madre me vienen a decirle mira el tecato ese que mandaste para allá me quedó mal yo le compré un cobo a tu hermano y me dieron a decirle así en la cara así va la gran puta alcalde Josian Santiago cago en tu madre de puta y cuando vaya allá me dices algo cabrón pero tú veas que te voy a meter alcalde y te voy a sacar la pata de allí cante tu hijo de la gran puta cago en la madre que te parió ok entonces pues el tecato hermano tuyo lo mandaste para acá para tú no perder las elecciones esa vieja yo le compré cobo lo ayudé después estaba por ahí le quedó mal a la coña de él que jobó ahí es una porquería una porquería tu hermano es una porquería para que sepa cuando veas este video para que sepa la porquería que le sentí a un caja y me quedaron mal él y potro pero ellos no viven aquí ellos se fueron para allá para el carajo para Springfield ellos donde están oíste papi que si quiero te mando a quemar las patas pero yo no quiero son cucarachas por el carajo la madre yo los parió de mi pueblo cucarachas yo loco porque cuando yo estoy en la isla los vea por allí para que tú veas que te voy a romper las patas romper la boca o la gran puta tu madre esas cucarachas este nada pues el combo mío pues nada de ahí de Casa Esperanza me fui para Tuff University pero vacíe los caseríos y lo que traje fueron gatilleros están por ahí un montón ah la consejera ves me acordé ahora claro ya se está acabando el tiempo ay se está acabando ya la madre esta porquería el diablo quisiera buscar un sitio donde pueda estar hablando a fuego ok anyway sigo haciendo esta mierda pues nada pues voy ando a la consejera llorando me dijo que te dije me dijo que te dije ella trabajaba en el programa en Long Island donde yo estaba pues yo me metí en ese programa no tenía donde vivir pues yo pude haber llamado a la familia yo tengo mucha familia pero anyway llamé a mi hermana para comer mierda y la cogí delante de mi tía y le maté el pollo en la mano ok cago en tu madre también la gran puta puerca la madre se acabó esta mierda ya anyway fui llorando donde la tiba pues yo lo dejo para hablar a la hora cuando venga la otra vuelta pues ya esta mierda se acabó anyway llego llorando ay que pasó yo chacho no me pasó esto y esto se supone que eso yo no puedo hablar con ella nosotros tenemos unos bander y que tú no puedes hablar mierda de tu cliente tú sabes un traqueteo anyway deja pasar esto yo sigo ahora ya la madre de tu cliente